Saludo cordial. Desde la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central, queremos compartir y socializar tres grandes logros que hemos tenido en este periodo. El primer gran logro hace referencia al aumento en nuestra cobertura estudiantil en los programas de educación superior. Hemos pasado de una matrícula de 4.613 en el año 2018 a 5.956 matrículas en el año 2021. Eso significa un incremento del 29.11%. Y ya en ese primer periodo académico de 2022 tenemos 3.147 matrículas que comparado con el primer periodo académico del año 2021, hemos incrementado en un 9.77%. El segundo gran logro hace referencia a nuestra infraestructura física y tecnológica. Estamos haciendo mejor un mantenimiento de toda la planta física acá en la calle 13, dada que nuestras instalaciones son un poco antiguas. Un mantenimiento que consiste en techos y en fachadas. Y estamos también iniciando un proceso de reforzamiento estructural, dado que nuestras instalaciones aquí en la calle 13 fueron declaradas patrimonio cultural a nivel nacional en el año 1984. En la parte de infraestructura tecnológica estamos actualizando, modernizando nuestros talleres y nuestros laboratorios, tales como el de fundición, metalistería, mecánica industrial, electricidad, mecánica y también laboratorios más recientes como el de industria 4.0 e internet, las cosas, entre otros. Pero también estamos estableciendo nuevos laboratorios que tienen que ver con laboratorios virtuales para programación y simulación, ciencias fluidotérmicas y también laboratorios que tienen que ver con ciencia de datos, inteligencia artificial, un laboratorio que tiene que ver con procesos industriales y otro que tiene que ver con energías renovables. Esto es gracias precisamente a los recursos que hemos recibido por parte del gobierno nacional. Y como tercer y último gran logro, pues tenemos también que contamos con 147 aulas híbridas, pantallas digitales en laboratorios, en talleres y en las aulas de clase. Eso nos permite tener una enseñanza remota, sincrónica o asincrónica a través de una modalidad con alternancia. Todo esto es para mejorar la calidad y seguir trabajando por nuestros estudiantes, tanto de programas de educación superior como los estudiantes del Instituto Bachillerato Técnico Industrial. Gracias.